Hola y muy buenas a todos al episodio 8 de Borderlands The Pre-SQL y ya continuamos con nuestra serie Como dije en verano íbamos a continuar bastante las series que teníamos, bueno por continuar me quiero decir terminar así que bueno vamos a seguir y vale el mapa donde estábamos tenemos que ir a esta zona encuentra fuente de señal de acuerdo pues vamos a ir para allá que nos indica el mapa que es por aquí y misión disponible a la poza vacía supongo que podremos cruzar saltando espero yo y voy a intentar guardarme los controles que eso también va a ser un dato importante en torno me damos la acerogenidad a ver tiene un botón para caer y hacer daño ahí va un bang para acá para cagar vale necesito saber los controles básicamente porque hay muchas habilidades que es necesario what? juego? no controles? quiero decir no hay un menú aquí de controles tendrá que haber aquí vinculaciones a ver no 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 vale esto también me viene bien vinculaciones saltar es pintar bueno voy a continuar voy a continuar ostia espérate que es malo esto Muy buena no es Y además vehículos no tengo Y pivote Va a ser el tipo que nos da la misión Como que me da igual un poco Bien Subrutina cargada Muy bien Wow Oh tinto Basta, basta Es lo que nosotros queremos Muy bien Bien, nos estamos acercando al punto de encuentro Bueno, ya se va notando más Creo que este me lo había cargado Pero Eh, chaval, que aquí hay escudos No sé cuánto dañará Bueno, hace bastante Vale, ahí hay una habilidad aleatoria que se nos activa Bueno, y hablando de habilidades Voy a mirar el árbol de habilidades que tengo A ver Eh, los daños que te infligo un enemigo Te conceden un aumento de daño crítico Durante unos segundos Vale Esa es rutina aleatoria, vale No sé si se la juega, eh Me encanta la voz que le han puesto de esos dos No sé si eran hermanos o amigos, la verdad O quizá ninguna de las dos Muy bien Bueno, vamos a recorcho, polis Vale Necesito munición de francotirador No sé que me han lanzado, pero mal rollo Neta sea ¿Qué pasa? ¿Qué conversación más animada llevan esos dos, eh? Oh, mierda Vale, por si que había un boss o algo parecido Hostias Hostias ¿Ya está muerto? Qué fácil, era muerto, ¿no? Bueno, por ahí va el cadáver ¿Esto qué es? Esto no vale nada Me ha pensado yo que iba a ser más fuerte el boss Bueno, el boss Enemigo ese Guche y rojo sentados en un árbol B-E-S-A-N-D No, eso está mal ¿Qué haces, Guche? Nada Canto Lo mío es todo grande, ¿eh? ¿Qué? Debe No, eso está mal No, eso está mal No, eso está mal Me haces Me haces No, eso está mal Casi ¿Te hago con la V? No ¡Oh no! ¿Qué? ¿Cómo se la está? Se la está marcando minicrab Madre mía el minicrab Madre mía si me ha ayudado ya te digo Minicrab es la leche La po Los fragmentos esos me venían muy bien para mejorar ciertas cositas Creo recordar O para comprar objetos Me habrá que quitar la corriente supongo o algo por el estilo No, no creo que disparando le funcione Hombre, pero si me subo el barril No O si Vale, tiene que haber una forma de quitar la corriente Y al disparar no parece que vaya No Vale, me da mi que da eso Eso espero Perfecto 66, 83 Bueno, lo que valen es nada Básicamente A ver, otros objetos que tengo aquí no es difícil para nada 73 Bueno, pero lo que vale es esto Voy a tirarlo Dejar Y tanto lo dejo Vale, y dejar Espérate que aquí hay una máquina Habría uno que valía 83 Creo recordar Dos Perfecto, porque estoy viendo las armas Armas en el espacio Explota como una granada al recargar Bueno, no sé yo lo bueno que será eso Vale, esto también No sé para qué quiero tantos kilos oxígenos La verdad En verdad estoy usando este Que es una mierda ¿Me estás diciendo en serio? Voy a ir usando ese Que es una mierda Todo el rato Hablando mal ¿Es en serio? No puedo ser más triste A ver La luna está a tus pies La luna está a tus pies A ver, capacidad de oxígeno aumenta Pero Costa de turbos aéreos Menos 50% Oh, eso me puede venir genial Daño en el aire Bueno, como siempre estoy en el aire Creo que me lo voy a poner Si no me interesa Vale Los que buscan la cámara son mis mejores clientes No me extraña Nunca me canso de coger tu dinero Dios Quick shield Vale Ya sabía de por qué es Tan poco El nivel de escudo que te da Porque te cura Muy Pero que muy rápido De ahí el nombre De eso no tiene más Vale ¿Cuánto tiempo le tarda el mío En recargar? Tiempo de recargar 4 segundos A ver, tampoco es tan Tanta, tanta Que he dicho A veces me da miedo la voz de esta señora No morir Estoy bien para negocio ¿Esto qué es? Esto tiene una saga de lucha Importante Acabo de comer Pero Vamos allá What? Lucha rojo Ojo Qué 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 ¡ ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? 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 Me voy a comprar el escudo de Nina Que ahora me viene de lujo Si ves algo que te interese, avísame ¿Qué es lo que pasa? Me he instalado Mira, me voy a tocar los huevos Gracias a Dios Me cago en... Vale, recordad que hacemos más daño en el aire Así que hacer un crítico en el aire será genial Se acertará algo ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿What? Mataron a mi pequeño fénix Vale, los objetos que tengan ¡Ostras! La verdad que lleva a este tío Que era una escopeta Buche Hace un daño Bueno, hacía un daño a trof Y voy a buscar otros objetos que hayan por aquí ¿Había un botón para bajar más rápido? Pero bueno Déjame buscar por aquí Porque tiene que haber algún fragmento más O algo Esto era Había visto que había salido algo Por ahí volando Pero no sabía efectivamente el qué Vale, vamos a subir el nivel también Decisión más 10 Daño cuerpo a cuerpo Esto es como el 150 Esto puede venir bien No de lucha por tu vida Porque soy muy de morirme La verdad No de lucha por tu vida ¿Cómo que lleno? A ver, 40 ¿Tiene un coste de abrirse en serio? Me encanta la voz del dolaro del personaje este de Jack Es la de ese, de verdad Vale, tenemos que darle un poco de prisa, ¿no? Destruye relés Están por aquí, digo yo ¿Cómo que lleno? De basura, por lo visto ¿Cuál es el coste de abrirse? Me huyaste de la muerte Uy, al contra ya no puede, siempre gana Vale, supongo que se podrá o entrar o tenemos... ¡Ostras! En serio, es que me he escudo... ¿Se restaura tan rápido los escudos? Es que no hace daño Se restaura antes de que te pueda hacer daño, Dan, siquiera ¿Has activado la señal de inhibición? ¡Vamos! Tenemos luces en helios, tenemos seguridad, tenemos viaje rápido... ¿Buche? ¿Rojo? ¿Pero qué cojones está pasando ahí? La señal de anulación se ha cortado. ¿Quién coño es ese? Audio compatible con la voz del Alcaldí. ¡Momento! Tú no eres Buche ni Rojo. ¡Joder! El Alcaldí ha estado trabajando para Sarpedón todo el tiempo. ¡Aaah! Te veré en Concordia. Hay que tener una charla con este tipo. Oído y entendido tu uso eufemístico del término charla. ¡Málmate! No vamos a hacerle daño hasta que sepamos qué pretende. A ver si puedo guardar. Si. Si. ¡Dosc. Muy útil. Vale, pues bueno, vamos a dejarlo por aquí. Supongo que se habrá guardado, espero yo. Creo que esto era el punto de guardado, de todas formas. Bueno, vamos a dejarlo de momento así y nada, hasta el próximo vídeo señores, chao. ¡Suscríbete al canal!